Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Hogwell Gamers, Colecto Redline. Hoy os traigo un vídeo de la pequeña cacería que he subido hoy en el Toy Sarat y quería enseñar los coches que me he ido pillando. En primer lugar me he pillado este bonito 57 Chevy, que lo tengo, es una variante negra, con esas flamitas en oro. Y bueno, me lo he pillado, la verdad es que no lo tenía y me ha gustado, me lo he pillado. Es muy corta, el vídeo de hoy es, lo que es la cacería es muy cortita, porque solo son cuatro coches lo que he comprado, luego he cogido esta salchicha, que lo hay en TH, acordaos, es uno de los TH del año pasado, del 2021. Había alguno más, bueno, yo he elegido el que estaba a la tarjeta mejor, Street Wenner, Weber, Street Wenner, Weber, Weber, Street Weber. Bueno, pues aquí está, la salchichita, que pensé en pillarme dos, pero como están a dos euros, pues no me he pillado dos. Si llegué a estar a un euro me hubiera pillado, a lo mejor una segunda para abrirla. La voy a poner ahí. Luego he pillado un Batman, que ya lo tengo, este modelo ya lo tengo, en su momento lo compré, también lo vi en tarjeta corta en Chiclana, se lo compré a un amigo, y lo he visto en tarjeta larga y digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pillármelo? Ya que era el único que quedaba allí y me lo he comprado también. Y como último coche que me he comprado, que no lo tenía, este Tesla, este Tesla Roster, con Starman, con el muñequito. Yo lo tengo sin el muñeco y la verdad, pues lo he visto con el muñequito y he aprovechado para pillarme una unidad que había allí, porque para no dejarlo, al final lo va a pillar alguien y por dos eurillos, pues mira, ya tengo mi versión, que por fin la tengo, con el muñequito. Es uno que está un poco valorado, no mucho, 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 pero bueno, el coche es una pasada. Y luego quería enseñaros aquí un cacharrito que me he comprado, he cogido esto para enseñároslo ahora, que voy a aprovechar esto que es un detector de sonidos, por decirlo así de alguna forma, detector de sonido, vale 10 euros, lo he comprado en una juguetería y quería enseñároslo, ¿vale? Yo lo voy a abrir, os lo voy a enseñar, voy a intentar ponerlo en funcionamiento para que lo veáis, te viene un soporte también y el cable, me imagino, el cable también, el cable, si viene el cable, lo vais a ver, no os preocupéis que lo voy a enseñar, para que veáis cómo funciona, a ver, aquí creo que tiene las instrucciones dentro, no quieren salir, no salen de ahí, no, no salen, no salen. Y eso que tiene, espera, a ver, es que tengo que, tendría que abrirlo, porque es que, es que viene también, aparte de las instrucciones, viene como un... a ver si lo puedo sacar, hombre. Es que no quiero partir la caja, ¿sabes? La parto, lo saco del tirón. Está costando mucho sacarlo, ¿eh? Bueno, muchísimo. Bueno, aquí está, estas son las instrucciones, ¿vale? Y te vienen estas pegatinas, a ver si las puedo ver, que no las puedo ver, te vienen estas pegatinitas que no sé para qué son, no sé sinceramente para qué son, ya lo veré. Las voy a poner por aquí, voy a poner aquí las instrucciones y todo, porque ahora mismo no llevo ni las gafas para verlo bien. Y este sería el cacharrito, ¿vale? El cacharrito se conecta, esto se conecta por aquí detrás. A ver que lo conecte, esperarse. Es que sin las gafas no veo y me cuesta mucho, ¿sabes? Vale, ya lo he conectado. Tiene atrás un conector. Aquí tiene unos botones, no sé para qué son esos botones. Yo los estoy viendo ahora con vosotros, en directo. Lo voy a conectar al enchufe. A ver, a este enchufe de aquí, a ver, así. A ver, esto creo que va aquí, aquí así. Esto tiene aquí como un soporte. Creo que se queda, a ver, a ver que lo vea. No sé por qué no se queda derecho. Como un soporte, pero no sé por qué no se queda derecho. Bueno, yo lo voy a quitar, lo voy a enchufar y ahora voy a coger el teléfono y os lo voy a enseñar. Primero lo voy a enchufar. A ver si encuentro un sitio para enchufarlo. Vale. Estoy en ello, ¿eh? Que no puedo, no tengo quien me llamare para ver, para enseñaroslo. Bien, ya lo tengo enchufado. A ver que lo ponga por aquí. ¿Dónde lo puedo poner? Bueno, hablo, mirad, mirad, hablo y detecta el sonido, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Esto está guapísimo. Os puedo garantizar que se ve más bonito. En la realidad que aquí. Pierde el color. Hola. Hola. Tienes aquí unos botones. Es que estar grabando a la vez, sujetar el teléfono a la vez que miro esto, es un poco, es un poco coñazo. A ver. A ver que lo ve. ¿Esto qué hace? Ah, mira, ahora sale de un color nada más, amarillo. Y a ver si le doy otra vez. Es que no veo, tío. Con una mano necesitaría alguien que me grabara. Ahora en otro color. A ver, espérase. Mira, blanco. Ahora sale así. Hola, 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 hola. Lo voy a poner del principio. Hola, hola. Hola. A mí me gusta el primero. Buah, qué chulo esto, tío. A ver. A ver si lo puedo poner como al principio. Es que creo que tiene varios. Ojo, qué chulo este. En azul y amarillo. Tiene varios, ¿eh? Está súper chulo, ¿eh? Esto está guapo, ¿eh? Y el color es mucho más bonito de como se ve aquí. Es que no sé cómo se pone el del principio. No sé cómo se pone el del principio. Hola, 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 hola. Tienes que mirar para... Este era el del principio más bonita. Este está súper chulo. Bueno, chicos, ese es el cacharrito que había visto yo para comprar. Es muy raro. Tengo que verlo. Tengo que abichearlo bien. Y os puedo garantizar que el color, como yo lo veo aquí, o sea, como se ve en la realidad, es que es mucho más brutal. Es un detector de sonido. Es para ponerlo en el ordenador, para escuchar música, va acorde con ritmos, pues podéis ponerlo en el coche. Y nada, espero que os haya gustado el videíto del día de hoy. Si os ha gustado, apoyadlo con un buen like y suscribíos al canal para no perderos chorradillas de este tipo. Nos vemos en el próximo videoprograma, chicos. Adiós.